Hola amigos, les ha pasado amigos que les llega un ring, si la bicicleta tiene el ring que es un ring de 32 huecos pero no consigue las manzanas o el cliente trae las manzanas de 36 huecos bueno este es un gallo que estoy haciendo acá, si se pueden radiar amigos es más fácil cuando la manzana es de 36 y el aro es de 32 que cuando el aro es de 36 y la manzana es de 32, ahí es más difícil acá lo que tenemos que hacer, miren, es dejar, no se si alcanzan a notar miren acá quedan dos huecos libres, miren, y acá quedan dos libres más para un total de 8 y 8 y 8 y 8, 16 huecos, sobran dos de cada lado para dejar cuatro huecos la enradiada no es fácil amigos, aquí les voy a mostrar para que ustedes aprendan si les llega a pasar un gallo así o algo el truco está en dejar los huecos en la manzana, no es algo que sea fácil entonces empezamos después del huequito de la válvula a poner los radios dejamos tres huecos de espacio y ponemos el siguiente y continuamos así tres huecos y en el cuarto ponemos el radio tres huecos y en el cuarto un radio el que sigue, tres huecos y en el cuarto un radio esos trabajitos quitan tiempo amigos listo, acá llegamos a la bifurcación donde están los dos huequitos sobrantes lo mismo, tres huecos del radio en el cuarto o sea, quedan tres huecos en la mitad libre y acá el último, tres huecos y en el cuarto el radio y vamos con este, tres huecos y en el cuarto el radio listo, ya nos quedan ahora vamos a poner los radios de aquí para allá recuerden que dejamos dos huecos libres bueno, eso los vamos a poner de último vamos a poner radios solamente donde no haya huecos separados o sea, vamos a poner solo seis radios en el momento entonces hacemos lo mismo, damos vuelta acá tensionamos y buscamos donde es que el radio queda este pedacito no es nada fácil este de acá lo ponemos por dentro y este me voy a dar aquí ahora no pueden quedar ni demasiado apretados amigos ni pueden quedar demasiado sueltos vamos a poner solo esos radios los que ya pusimos que ya están en los huecos como les digo amigos es un trabajo sumamente tedioso que da tiempo pero si se puede hacer con paciencia y sabiendo lo que uno hace si, lo ponemos por acá y listo ahora vamos del otro lado ahí están los otros tres radios si y este nos va acá y un trabajo súper difícil que tiene esto amigos es apretar el ring porque lo normal que uno hace es darle vueltas parejas a cada radio digamos, si a este radio le di cinco vueltas al otro también, al otro también y así sucesivamente entonces la apretada es algo diferente y como les digo es de mucha paciencia porque si lo hacen mal apretan mal el ring lo que va a pasar es que el ring le va a quedar como un huevo ya logramos esta parte miren y acá si miran el delantero ya no entra bien ya les muestro ahí se ve el hueco que sobra acá y sobra otro hueco acá miren y del otro lado sobra un hueco acá y sobra otro hueco acá ven es gallo pero se puede hacer ahora lo ponemos boca abajo si ponemos boca abajo y vamos a seguir el ritmo con los huecos de acá bien metemos este de frente que me de con el radio de frente que viene de allá para acá y empezamos a seguir la secuencia a partir de ese no es un trabajo nada fácil amigos nada pero tampoco es un trabajo imposible entonces seguimos la secuencia si ahora ya acá según la secuencia tenemos que dejar dos huecos entonces ponemos el radio en el tercero si seguimos dejando los huecos seguimos y al finalizar me tienen que quedar los dos huecos de frente con los dos huecos de frente de abajo si miren si ustedes miran ahí ahí están los dos huecos de acá y miren los dos huecos del fondo donde se ven si ven como les digo amigos no es un trabajo fácil pero amigos bueno toca hacerlo porque es esto o hacerle cambiar los rines al cliente si entonces podemos lograr esto como les digo cuando es a lo contrario el aro es de 36 la manzana de 31 es más gallo porque entonces toca dejarle huecos al rin y nadie quiere dejarle huecos al rin amigos eso es algo normal entonces miren este radio el primero que ponemos según la secuencia da delante de este otro que está acá de esa cara estamos con la cara interna la cara de adentro ¿ve? ahí les muestro lo mejor que puedo para que aprendan el truco si les llega a pasar como les digo no es fácil porque si ustedes analicen amigos hay radios que no quieren alcanzar otros que quieren quedar muy largos si enrallar un rin para una persona principiante es difícil ahora imagínense enrallar este que es más difícil entonces seguimos la secuencia dejando un hueco de por medio y poniendo radios ¿si? hay que tener cuidado con esta secuencia porque recuerden que del otro lado nos falta poner dos radios que eso yo siempre los pongo a lo último ¿para qué? para que no me queden en un punto como tengo dos huecos para escoger amigos para que no queden en un punto ni demasiado largo ni demasiado corto toca buscar el que más se acomode ¿si me entienden? acá en los patos es acomodar y hay que tener cuidado hay radios que no como les digo no quieren alcanzar y hay cabezas que no quieren apretar entonces si no les alcanza el rin y ustedes lo obligan a llegar a donde no va el rin les va a quedar desfigurado va a quedar con mucho tiempo en algún lado esos son años de experiencia amigos aquí condensados en este video vean eso acá por el ojo no está para aquí que los pongo yo para ver en doble pared y esto va a llegar a comenzar ¿por qué? según la secuencia así de acá como digo amigos no es fácil hacer estos radios en el punto en el audio ¿si? ahora vamos a poner los seis radios y los dos últimos los dejamos de último como dice en la base pasada ponemos donde está entre solo un espacio entre huecos o sea que está el hueco vacío y lo vamos a llenar donde hay dos huecos eso lo dejamos de último si no es nada fácil hacer este rendito el radiado la verdad es que no es nada fácil y donde están los dos huecos no vamos a poner nada pero vamos a dejar vacíos hasta lo último ¿listo? recuerden que el ring trasero toca canastearlo o sea hacerle una paraguas un paraguas para el tema que la pacha entre y el ring quede centrado con el cuadro ahora nos está dando vida no nos ha dado problemas del ring para la armada ya la apretada amigos y la centrada eso es otro trabajo totalmente distinto y acá ya pusimos los primeros tres es un trabajo de locos amigos de locos es difícil de hacer pero si se hace listo ya pusimos los tres acá están los dos huecos que sobran vamos a poner los otros tres entonces ahí tenemos en total dos huecos que sobran de un lado dos huecos que sobran del otro o sea nos toca nos falta poner cuatro radios en total a este ring para terminar pero eso se pone a lo último cada quien tiene su truco para enradiar esto amigos eso es respetable cada quien tiene su forma poner todos los radios y después él calcula y tal igual como ustedes lo quieran mirar esto es una mierda por hacer este trabajo quita mucho tiempo ustedes dirán pero Robert el que ahora ya está rápido si amigos el tiempo no lo quita aquí en la armada el tiempo lo quita en la apretada y en las entradas amigos porque si ustedes apretan mucho desfiguran el área entonces acá vamos a calcular donde nos da si perfecto entonces lo vamos a dejar un hueco adelante de los dos vamos a escoger uno y vamos a escoger el que está más adelante para que el radio nos dé más alcance si porque si lo dejo más atrás es posible que no alcance tenganlo en cuenta tenganlo en cuenta ponemos estos dos y uno en el medio recuerden que tenemos que respetar el hueco que queda para el otro radio que está del otro lado acá lo mismo porque si no respetamos el hueco del otro lado donde va la posición del otro radio se nos va a formar en un sancocho la cosa más borraca que no vamos ni a saber dónde van los radios ¿listo? ya terminamos esta cara vamos con la otra nos falta poner dos radios pues vamos a medir a calcular lo mismo si lo pongo en el de atrás no llegan si lo pongo en el delante si llegan pues vamos a ponerlo en el de adelante como hicimos con el otro ¿si? lo mismo vamos a hacer de este lado ¿si? es un trabajito tedioso amigos tedioso pero no es imposible de hacer listo pues este nos va acá y este nos tiene que dar acá y así ya pusimos los cuatro radios faltantes y listo amigos ya lo enrollamos miren aquí quedan los dos huecos sobrantes y de este lado quedan los dos huecos sobrantes ¿listo? ahora lo que falta es apretar centrar que eso se los dejaré para otro video ¿sabes? 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 ¿sabes?